Noticiero El Vigilante De última hora nos informan que el Ministerio Público brindará una importante información. A continuación les dejamos los detalles. La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, la doctora María Consuelo Porra Sargueta, inauguró la Unidad de Enlace de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, con el objetivo de fortalecer la labor investigativa de dicha Fiscalía. El director de la Dirección de Análisis Criminal, M.A. Abdi Ariel Guerra Guzmán y la fiscal de la Sección de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, la licenciada Nelly Yadira Moratay Aguilar, también participaron en la actividad. La licenciada Rosa Isabel Martínez, analista profesional 2, es la encargada de la Unidad de Enlace de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales. Noticiero El Vigilante